Bueno, voy a cerrar con qué es lo malo. En la escuela, a zumbar y a restar, me enseñaron. Pero nunca me enseñaron qué es lo malo en mi ciudad. 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 Nananananana. 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 Un colorillo, un grafiti en la pared. Un cartón en el pasto. Me enseñaron quién es el hombre malo. Nananananana. 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 Y la escuela, a zumbar y a restar, me enseñaron. Nananananana. 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 Adiós. Vamos todos ahí. Qué es lo malo, qué es lo malo? Qué es lo malo? Qué es lo malo? Qué es lo malo en mi ciudad? Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo en mi ciudad? ¿Qué es lo malo en mí?